El presidente Gustavo Petro puso la primera piedra de lo que será el bloque A de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. El presidente llegó hasta este lugar e incluso en un acto inaugural indicó que medios como Caracol y RCN embrutecían a las personas. A propósito de este tema, Blue Radio publicó una encuesta en su cuenta de X en donde le preguntaba a la ciudadanía sobre si estos estaban de acuerdo con las declaraciones del presidente Gustavo Petro al indicar que estos medios supuestamente embrutecían a las personas. ¿Y qué creen? Al medio radial que pertenece a la cadena televisiva de Caracol, la ciudadanía más del 70% le respondió que en efecto consideraban que el presidente tenía razón. Incluso el usuario Felipe Gamboa, quien no hace más sino publicar solo cosas a favor de la oposición, también decidió hacer su propia encuesta en respuesta a la encuesta de Blue Radio. En la encuesta de Felipe, este le preguntaba a la ciudadanía si consideraba que el discurso que había dado Gustavo Petro en la Universidad Nacional era similar al de Chávez y si la gente creía que supuestamente el presidente Gustavo Petro iba a expropiar estos medios de comunicación. Por supuesto, también perdió en su propia encuesta. En fin, todos los colombianos sabemos que los medios tradicionales de comunicación no hacen otra cosa sino publicar información falsa sobre el gobierno nacional. Pero bueno, continuemos con el tema importante que es la llegada del presidente Gustavo Petro a la Universidad Nacional. Al momento de su entrada a este sitio, los jóvenes ovacionaron, le cantaron y por supuesto no hicieron otra cosa más que mostrar su alegría frente a la llegada del presidente Gustavo Petro a esta sede de la Universidad Nacional, la universidad más importante que tiene el país. Esto demuestra el gran apoyo por parte de los jóvenes al gobierno nacional del cambio. Incluso los mismos jóvenes indicaron que el presidente Gustavo Petro es el primer presidente que va a la Universidad Nacional, en este caso en un acto tan importante como lo es la colocación de una primera piedra para la construcción del edificio. Y por supuesto que es la primera vez que un presidente decide comunicarse enfrente de todos los estudiantes. Pero esperen, antes de mostrarles a ustedes los videos en donde aparecen todos los estudiantes ovacionando al presidente Gustavo Petro, quiero primero mostrarles el video de la Universidad de los Andes, en donde hace algunos años el presidente Álvaro Uribe Vélez llegó a este sitio y en lugar de ser recibido con ovaciones y con alegría, fue recibido con rechiflas y con cánticos en donde le decían que por favor de una vez por todas, ya no hubiese más corrupción ni más guerra en el país. Escuchen. No más guerra, no más oportunismo. ¡No más guerra! ¡No macho por turismo! ¡No más guerra! ¡No macho por turismo! ¡No macho por turismo! ¡No macho por turismo! ¡No macho por turismo! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Ya que recordamos ese video del entonces presidente Álvaro Uribe, ahora sí, miremos la gran ovación con la que fue recibido el presidente Gustavo Petro. Señor Avedez Carrasquiel, puede usted dar inicio a la excavación del primer pilote del bloque A, nuevos espacios para las artes. Los estudiantes, compañeras estudiantes, un saludo muy especial del gobierno nacional. Vamos a inaugurar las obras del bloque A, nuevos espacios para las artes. Ahora charlaremos con ustedes un rato. Gracias, muy amables. En un día que de todas maneras es hermoso por lo que significa. Iniciar una construcción, pero lo más importante no son los ladrillos. El alma se contiene dentro de ellos y fuera de ellos y ese alma es el saber. Estoy emocionada porque es la primera vez que un presidente se para a hablar con el público y especialmente con el público más popular. Creo que esa es la razón por la cual él tiene tanta acogida porque escucha a la gente. La sociedad nacional es parte de nuestra historia, recorre la historia nacional, siempre con un hálito de rebeldía y es indispensable que lo sea. Aunque las sociedades que se quedan quietas se mueren. La única manera que tiene la evolución humana es a partir de saltos. Yo diría de revoluciones. Sin la revolución no es posible el progreso. Vengo amigos, ganas de español y Dios. Vengo amigos, ganas de español y Dios. Aplazando hacia el teatro principal de la escuela, de la facultad de artes de esta universidad. Y ahí estamos viendo también a la multitud de estudiantes que se encuentran en este plantel educativo. Estamos esperando desde luego que el presidente de la república, Gustavo Petro Urrego, y les hable desde luego y les fomente parte de este gran desarrollo de esta obra que se va a gestar y que se da inicio en el día de hoy. Esta segunda fase que había sido tan esperada.